Con el sabor de Chiquichan Pa' que la baile Bigarlito Víctor de Toluca Pa' que demuestre quién es el rey de las huepas, compadre Vamos a bailar Amorcito de mi vida Demuéstrales quién es el rey de las huepas, compadre Vamos a bailar Eso, eso ¡Qué bonito la música irá! ¡Ven el sabor! ¿Cómo dice, cómo dice? ¡Una cuja huepa! ¡Grábalo bonito Primo TV! ¡Feliz TV! ¡Las páginas del YouTube! ¡Oye! ¡Qué bonito oiga! ¡Por esa confianza! ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Una huepa! ¡Vamos a bailar con sabor! ¡Su amigo Barrabás Jr. ¡El migarradito Ángel! ¡El duende de la salsa! ¡Mucho mucho más! ¡Cómo dice! ¡Prometo quererte! ¡Mucho, mucho más! ¡Él es el rey de las huepas! ¡Mira! ¡Grábalo bonito oiga! ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Vamos a bailar! ¡Llegó la familia Gómez! ¡En especial para la hermosa Acerén! ¡Llegó la banda de Xochivirio con nosotros! ¡La banda de la Ciudad de México! ¡Para Sonido Califas! ¡A ver, nos acompaña! ¡Le mandamos un saludo oiga! ¡Oye! Estéreo 94 Estéreo 94 Estéreo 94 ¡Venga, bonitos el sabor! ¡Una huepa! Las chuladas que le gustan al sonido Tropical Dinámico ¡Vaya! ¡Venga, bonitos el sabor! ¡Escucha! ¡Ahí viene el agente de sonido La Década! ¡Ahí viene mi compadre Manuel García! ¡La Década! Que tieves de mí Por esa confianza Que tieves de mí Prometo quererte ¡Qué bonita música! ¡Huepa y gan! ¡Vamos a bailar! ¡Toda la familia Santana con nosotros! ¡Mira! ¡Cómo dice! ¡Con sabor! ¡Así! ¡Qué bonita es chula! ¡Huepa y gan! ¡Para la banda de los infieles! ¡Hoy nos acompaña mi compadre Eduardo! ¡Jonathan! ¡Qué infiel! ¡Vamos a bailar con sabor! ¡Escúchalo! ¡Dice el sabor! ¡Nos vemos el 9 de diciembre! ¡Nos vemos allá! ¡Sapado, Cláudia, Zapan! ¡Rumbo a la voz! ¡Solido en Marbella! ¡El Estéreo 94! ¡Ya nos vemos! ¡No vemos! ¡Nueve de diciembre! ¡Oye! ¡Prometo quererte! ¡Llegó la familia Sánchez! ¡Ya nos acompaña la Rosa Elizabeth! ¡Ay nos acompaña claro Carolina! ¡Llegó la baña de Santa Cruz! ¡Adi Zapan! ¡Soluto! ¡Ay con el sello Perrón! ¡El Estéreo 94 Manía! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Así! ¡Toda la familia Espinosa con nosotros! ¡Ya nos acompaña la hermosa Sarita! ¡Dabian! ¡Hoy nos acompaña! ¡Le mandamos un saludo, oiga! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Qué bonito las cámaras! ¡Wow! ¡De nuestros publicistas! ¡Primos Bebé! ¡Edith TV! ¡Las cámaras de Adel Fuentes! ¡El monstruo del sabor! ¡Vamos a bailar con sabor! ¡Para la banda de los arribeños! ¡Llegaron mis ahijados! ¡En especial para mi copa de Jonathan! ¡Y toda la familia Jaipa! ¡Hola guapo! ¡Llegó la familia Morales! ¡Para la gente de sonido ritmo latino con nosotros! ¡Ya nos acompañan esta noche! ¡No me toque de verte! ¡Cómo dice con sabor! ¡Mucho, mucho más! ¡Toda la familia pasa flores! ¡Mucho, mucho más! ¡Mucho, mucho más! ¡Vámonos! ¡Venga bonito ese sabor! ¡Qué bonito baila Chuletón! ¡Bonito! ¡El monstruo del sabor! ¡Oye, cómo dice con sabor! ¡Para la rosa Itali! ¡Llegó la banda de Santa María Gajalpa con nosotros! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Prometo quererte! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Prometo quererte! ¡Para mi compadre el famoso Gato! ¡El famoso Milagro! ¡Toda la familia Espinoza! ¡La banda de Alcoloya del Río! ¡Cuba, chiquita! ¡Ay, nos acompañan a Tropicolombia Radio! ¡Ajá! Agoniza la música ya se va Agoniza la música ya se va Ahí viene el sonido en las décadas Echándote los ritmos Ya se va Agoniza la música ya se va Agoniza la música ya se va Las cámaras van a caer fuentes Que bonita música señoras y señores El día de hoy Por favor de conductas de la familia fuentes El día de hoy nada más Y nada menos que en la colonia La Rosa Seguimos adelante Voz y conducción Adair Fuentes